Su cono nevado se camufla con la tonalidad blanca de las nubes mientras se alza imponente en el centro del callejón interandino. Se trata del volcán Cotopaxi, el mayor atractivo del parque nacional que adopta su mismo nombre y que desde el 29 de julio retomó sus actividades de forma parcial. Los visitantes, que a raíz de la pandemia son en su totalidad nacionales, deben cumplir con una serie de requisitos de bioseguridad. Para el ingreso en el control Caspi se debe realizar un registro para posteriormente escuchar las indicaciones de los guardaparques. A lo largo del recorrido se han dispuesto varios puntos para lavado de manos, además es obligatorio el uso de la mascarilla. Está aperturado el parque desde las 8 de la mañana a 2 de la tarde pueden realizar el ingreso y la salida hasta las 3 de la tarde. Recorrer el parque es conectarse con la naturaleza, disfrutar de paisajes paradisíacos detenidos en el tiempo. Una de las primeras atracciones es el Valle Encantado y el Cañón del Río Pita. Desde aquí se puede observar las huellas de la erupción más reciente, un camino encañonado que se va perdiendo en medio del bosque. Solo hay que estar aquí, solo hay que subirlo, solo hay que visitarlo para poder vivirlo. Un sendero unidireccional de 2,6 kilómetros nos permite bordear la laguna del Limpio Pungo, el hogar de varias especies de patos y gaviotas andinas. En las planicias cercanas se observa caballos silvestres en manadas, la naturaleza en su esplendor. Sí, sí, estaba esperando que reactives una muy buena salida, realmente pueden apreciar todo lo que tiene Ecuador. Luego de 45 minutos de caminata, la primera parada es el refugio José Rivas a 4,864 metros sobre el nivel del mar. Las personas que quieren lograr la cumbre tendrán un trayecto de 5 a 6 horas desde este punto. Para ello, las operadoras de turismo deberán enviar una solicitud a través del correo institucional cotopaxi.gob.es De ahí realizan lo que es el proceso de reserva en las zonas de hospedaje y con esos requisitos se presenta en la garita para nosotros poder ir a registrar en los sistemas. Desde 1977, el manto de nieve que cubre el esplendoroso volcán se ha reducido en un 55%. Ahora es mucho más difícil alcanzar el casquete glaciar que se ubica sobre los 4,900 metros sobre el nivel del mar. Muchos han logrado el sueño de llegar a la cima a 5,897 metros y lo han inmortalizado en banderas de distintas nacionalidades. Tenemos el orgullo como ecuatorianos de tener uno de los sitios más visitados que es en Latinoamérica y en Ecuador. Tenemos que siga ya funcionando porque de eso hemos vivido y no tenemos de dónde más. Estamos con todas las medidas de bioseguridad y confiabilidad para nuestros clientes. Cotopaxi es uno de los 11 parques que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que usted y su familia podrá disfrutar cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Un tesoro que representa la gran biodiversidad y majestuosidad de este país. Con cámaras de Juan Pablo Moreno y Boris Bolagay, Daniela Valencia, 24 horas.